Música Hablas de Antoine Griezmann y de Carlos Vela, que por aquellos tiempos era como Carlos Vela la estrella y Griezmann un poco el tapado, que al final le ha salido mejor carrera, pero era un poco el que estaba apareciendo Sí, Antoine al primer equipo subió tras varios rebotes, había que buscar gente abajo, se habían lesionado 2, 3, 4 y bueno, pues que empiecen a subir y subió y empezó a marcar goles y al final él empezó a hacer su camino y de ser un chaval de la cantera que sube a sumar y a aportar al primer equipo, pues es el campeón del mundo y ahí lo tenemos ¿Se le veía madera de crack? Hombre, yo sinceramente no esperaba que fuera a llegar a todo lo que ha llegado, se le veía muy bueno, era muy joven y ya para lo joven que era tenía muy buenas cosas y ya era con nosotros jugada titular, marcaba la diferencia hacía muy buenos partidos y se le veía que era un grandísimo jugador, pero ostras, todo lo que ha conseguido la verdad que son palabras mayores, alegro por supuesto y ojalá siga rompiendo récords y marcando goles y dando alegrías ¿Y cómo era, cómo es las distancias cortas? Porque siempre vemos a un Griezmann un tanto sonriente con sus compañeros pero luego más tímido con los medios y choca un poco esas dos versiones de él Yo creo que él es tímido en realidad, hasta que se suelta eso es tímido, pero bueno, al final en un vestuario también no es la, en un vestuario estás muchas horas con la gente, al final es una familia y las relaciones que tenemos al final cambian un poquito con lo que se puede ver fuera ¿Y es esa Real Sociedad que hemos mencionado la mejor en la que has jugado? En la que más he disfrutado, sí, sobre todo la segunda vuelta, si en la primera vuelta no ganábamos, no salía todo mal, en la segunda vuelta salíamos al campo a jugar o sea, con la tranquilidad de saber que íbamos a ganar, o sea, da igual que nos pusiéramos perdiendo, ganando, o sea, hacíamos un fútbol tan fácil, tan sencillo, todo de cara y ganamos todos los partidos, o sea, fue una gozada, la pena que duró seis meses solo en toda mi carrera, de ganar tan fácil, pero bueno, había que disfrutarlo Y bueno, acabasteis clasificándoos para la Liga de Campeones, ¿qué significa para un jugador de la Real, alguien que es de casa, jugar la Champions con la Real? Bueno, pues especial sin duda, al final es una competición que sueñas, que lo ves en la tele y disfrutas viéndolo y bueno, pues de unos años atrás de estar en segunda casi para desaparecer, ascender y casi en tres años ese mismo bloque que haya llegado hasta la Champions para nosotros era especial por con quienes habíamos llegado y por supuesto que estar en la nota jugando con el himno de la Champions contra el Manchester o ir a Old Trafford, pues era un sueño, que además cuando con la Real, pues se multiplicaba por un millón, no fue muy especial, todavía se me pone un poco la piel de gallina y sin duda que especial, increíble y ojalá pues ahora como aficionado también pueda volver a viajar con los chavales Y encima en este campo de anoveta que habrá reformado, es que tiene que ser otra cosa, seguro, ¿no? Seguro, 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 ya podían haberlo hecho diez años atrás y seguramente lo hubiéramos disfrutado de otra manera, ¿no? Pero bueno, es verdad, ahora el estadio está espectacular, yo como aficionado que voy estoy disfrutando mogollón el ambiente que hay o sea, yo creo que no tiene nada que ver con el anoveta de antes